La Asamblea Departamental del Cesar clausuró el segundo período de sesiones extraordinarias al que fue convocada por el gobierno departamental para dar trámite a cuatro proyectos de ordenanza que fueron presentados ante la corporación. Durante 20 días, los diputados socializaron y debatieron sobre estos proyectos y su importancia para el departamento del Cesar. Según lo dio a conocer el presidente de la Duma, Miguel Ángel Gutiérrez, este fue un período de sesiones extraordinarias muy fructífero, donde se demostró el compromiso de esta corporación con los proyectos de ordenanza que así tuvo a bien presentar el gobierno departamental. De los cuatro proyectos radicados en la Asamblea, se aprobaron tres donde con los que le dieron facultades al gobernador para modificar la estructura administrativa de la gobernación del Cesar y se hacen los trámites correspondientes para crear el Instituto Departamental de Deportes, así como también la creación de la oficina del CRUE, que en estos momentos de salud se necesita con mucha urgencia. La oficina de discapacidad y la Secretaría de Cultura y Turismo, que será necesaria al hablar de reactivación económica para que el turismo sea una locomotora de desarrollo en el Cesar. Se aprobó además una extensión en el impuesto de registro contemplada en la Ley 223 del 95, que contribuye a que muchos cesarenses se conviertan en propietarios y se les facilite por medio de los programas de legalización cumplir con el sueño de tener casa propia. Además, se le hizo una modificación al reglamento de la Asamblea con el fin de actualizarlo en pro de poder reglamentar situaciones como las sesiones virtuales. El presidente de la corporación explicó que el cuarto proyecto era la tasa pro deporte, que fue radicado y se presentó ponencia, pero que se hicieron unos requerimientos por parte de la corporación para aclarar temas como la carga impositiva y de la tasa, por lo que el gobierno lo retiró para fortalecer su argumentación y se espera que sea presentado nuevamente en las sesiones ordinarias que iniciarán el primero de octubre.